A veces te digo no Porque no quiero dejarme a mi las ruinas del corazón Tengo miedo de perder y te abierto que la razón Se puede quebrar de amor y desbordar los sentimientos Que tanto tiempo tuve dentro Si me gano pierdo igual Si pierdo es porque me entrego es algo tan natural Tener el control del juego es algo que no me va Te dejo la libertad de hacer conmigo lo que quieras De quererme a tu manera Y yo soy La hoja que lleva el viento que va volando a tu alrededor Y tú El aire que me levanta, que me da fuerza para este amor Tu amor me hace tanto bien Tu amor me hace tanto bien Cierro los ojos, quiero tenerte cerca, sentir tu cuerpo Dame tu mano, vuela conmigo, cruzando el universo Y siempre contigo estar No hay otra forma de andar Que desbordar los sentimientos que tanto tiempo tuve dentro Y yo soy La hoja que lleva el viento que va volando a tu alrededor Y tú El aire que me levanta, que me da fuerza para este amor Y tú La hoja de lluvia fresca que va cayendo en mi corazón Tu amor me hace tanto bien Tu amor me hace tanto bien Tu amor me hace tanto bien La hoja de lluvia fresca que va cayendo en mi corazón Y yo soy La hoja que lleva el viento que va volando a tu alrededor Y tú El aire que me levanta, que me da fuerza para este amor Tu amor me hace tanto bien 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 Tu amor me hace tanto bien